Retornamos con las informaciones, gracias por estar junto a Villa de la Televisión. A continuación le mostramos en qué consiste el TREP, esta transmisión rápida de las actas que se va a dar a conocer precisamente este 20 de diciembre. Los resultados que va a emitir el Tribunal Supremo Electoral al 80% a partir de las 21 horas. A través del sistema TREP, al 80%, ¿no? Entonces 48 horas sí para el Tribunal Supremo Electoral al 80% del cómputo departamental. Durante las elecciones generales de este 20 de octubre, el órgano electoral plurinacional implementará el sistema de transmisiones de resultados electorales preliminares que permitirá conocer los resultados preliminares de la votación en Bolivia y en el exterior horas después de la conclusión de la jornada electoral. A las 8 de la noche, el día domingo, está planificado, de acuerdo al sistema TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, el 80% a las 8 de la noche. Es la planificación. Y nosotros como Tribunal Electoral Departamental de la Paz, si bien la normativa legal nos establece para emitir el cómputo departamental en 7 días, hemos planificado concluir en 48 horas, o sea, hasta el día martes. Ese sistema tiene el soporte técnico de la empresa Neotec, que brinda las garantías necesarias de seguridad al sistema por el cual se procesan y difunden los datos. El proceso de transmisión de resultados electorales preliminares TREP se cumplirá en cuatro pasos. La o el técnico designado por el OEP validará el código del acta electoral que se le entregará a la o al presidente de la mesa de sufragio, capturará una fotografía de la misma y la transmitirá por una aplicación móvil. Segundo, la información enviada será almacenada a los servidores del TCE. Al sistema solo pueden enviar información los dispositivos móviles registrados previamente por el servicio de registro cívico. Tercero, el equipo de validación del TCE validará la información recibida, transmitirá nuevamente los datos del acta, aprobará la información y la enviará para su publicación. Y por último, los resultados serán publicados en el sitio web del órgano electoral plurinacional que será accesible a toda la ciudadanía.